Hola, nos encontramos en el octavo Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa. En esta oportunidad nos encontramos en la Universidad La Sabana, acá en Bogotá, Colombia, y me encuentro en una grata compañía con el doctor Leopoldo. El doctor es venezolano, ortopedista y traumatólogo y tiene una subespecialidad en reemplazos articulares de cadera y rodilla. Doctor, un gusto, un honor y un placer que nos acompañe en esta nueva edición octava de nuestro Congreso. Doctor, hablábamos un poco detrás de cámaras del tema de los reemplazos articulares y me gustaría que le contara a los televidentes que nos observan en más de 57 países en el mundo ¿Cómo es el tratamiento del dolor con un reemplazo articular? Muchísimas gracias por la invitación, Marcela. Definitivamente el tratamiento de reemplazo articular es un tratamiento que usualmente se deja como última opción para aquellos pacientes que no responden a un tratamiento conservador adecuado. Es decir, aquellos pacientes que han realizado fisioterapia, persiste el dolor, han realizado tratamientos mínimamente invasivos o incluso infiltraciones y aún así el dolor y la limitación es muy importante. Para estos pacientes que aún presentan dolor existe una alternativa quirúrgica y esa alternativa quirúrgica se llama reemplazo articular. ¿En qué consiste el reemplazo articular? Consiste precisamente, como lo dice su nombre, reemplazar una articulación natural por una articulación artificial y básicamente de eso se trata la gran mayoría de las cirugías que hacemos nosotros, cirugías de cadera y cirugías de rodilla. Doctor, tengo una pregunta muy importante que siempre me he hecho y es, finalmente nos van a colocar cuando se hace un reemplazo articular algo que no es natural del cuerpo, ¿esto tiene alguna caducidad en el cuerpo? ¿Hay que estarlas reemplazando o una vez uno se hace su reemplazo articular ya puede estar con él? Sí, ciertamente los implantes son artificiales, como bien acabas de decir, y estos implantes artificiales se estudian en laboratorios y cada vez son los estudios que avalan o que hacen que estos implantes duren más en el cuerpo. Definitivamente quisiéramos que duraran toda la vida, pero desafortunadamente en algunos pacientes y sobre todo en pacientes jóvenes son articulaciones que tienen un cierto periodo de caducidad. ¿Cuánto tiempo es el periodo de una prótesis total de cadera o rodilla? Pues depende de cada paciente, depende del uso, pero en líneas generales se establece que entre 20 o 30 años sí es bien cuidada la articulación. ¿Y a qué me refiero con bien cuidada? Me refiero con que el paciente tenga una buena alimentación, con que el paciente realice actividad física y con que el paciente también tenga un peso adecuado, porque recordemos que todo el peso o todo el exceso que le damos a nuestro cuerpo también se lo damos a la prótesis. Ah, qué interesante, doctor. Y para las personas que lo quieran contactar, ¿en dónde lo pueden hacer, doctor? Bueno, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Tengo mi página web www.doctormaiso.com y en Instagram, arroba Dr. Maiso. Bueno, muchas gracias. Ya lo saben, es el doctor Leopoldo Maiso, ortopedista y traumatólogo de Venezuela. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el VIII Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo.